¡Ay! Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¡Espacito! Quiero que te diga tu cuerpo despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te darte si no seas conmigo Quiero que te diga tu cuerpo despacito Quiero que te diga cosas a veces despacito ¿Las clicas lo superaste? Estoy muy aburrido Piensa donde el cuerpo tuve un ramifico ¡Quiero que te diga tu cuerpo despacito! Yo quiero que te diga tu cuerpo Quiero sentirme en paz Que le enseñes a mi boca Tu parece favorito Favorito, favorito, baby Y la que te he pasado con elographio Estas como el coche en todo Y te olvidé este peligro Si te pido un beso ven amlo No sé qué estás pensándolo, pero yo estoy intentándolo No me estoy castigándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando lo que manda Prueba de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a mí que cabe Yo no tengo pisa, yo le quiero dar el viaje Empecé a molesto, después saldaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, conmigo, conmigo Cuando tú me besas, tú me estás detrás Sabes que eres malicia, conmigo y cabeza Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando, poquito, conmigo Y hay que saber que ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero recortar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que se acuerde si no estás conmigo Despacito, quiero recortarte a besos despacito Cada día en las paredes de tu laberinto Parece rupto, es todo un grano inscrito Súper, 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 súper Aquí en ese deseo, amigo, conmigo Me voy a jugar el favorito Favorito, favorito, baby Déjame pasar tus horas de peligro Hasta provocar tu grito Pero te quiero recortar tu abelito Y aquí en el sol, tranquilo Vamos a tener más claras en el sol, rico Hasta que las horas piden, ay, bendito Para que el fin se quede contigo Pasito a pasito, no me he sabido Nos vamos regando foquito a poquito Me vienes a mi boca Y una comparito ¿Vamos regalos? Muy temas a ver si nos vamos pegando Poquito a poquito Como cargo escrito Si pues que olvides tu apellido vivas